¿Qué es el dólar débil? Mientras que el dólar débil ha hecho que los productos que salen de Estados Unidos sean más económicos en términos del yen, eso no significa que sea más barato hacer que esos productos lleguen al mercado japonés. Los intermediarios parecen estar haciendo más diferencias que nunca, manteniendo los precios minoristas de muchos bienes norteamericanos tan altos como estaban antes de la caída del dólar. Al mismo tiempo, los alquileres de oficinas y otros gastos generales han subido en términos de dólar. Los gastos que los norteamericanos tienen para mantener su nivel de vida igual al que tienen en su país, también aumentaron y los empleados japoneses con buen dominio del inglés tampoco tienen sueldos bajos. Una cosa que no ha cambiado demasiado es la gran burocracia por la cual deben atravesar los importadores. Por ejemplo, Steve Crider creyó que había usado el papeleo necesario para exportar dulces del estado de Washington, pero luego que el embarque arribó, le dijeron que la mermelada de manzanas no era considerada un dulce. Los que conocen las complejidades del mercado japonés y los sistemas de distribución sostienen que la única manera de hacer este problema es hacer contratos con una firma importadora establecida. Muchos empresarios aún creen en la capacidad de comercialización de Estados Unidos, pero el mercado consumidor del Japón se ha tornado muy segmentado y ninguna compañía debe esperar obtener un nuevo mercado masivo en este país. La mejor posibilidad la tienen los productos de alta calidad y de moda. A veces, bajar el precio de un producto puede llegar a arruinar su imagen entre los japoneses amantes del estatus. Gracias. Gracias.